Buenos días, muchísimas gracias a todos por la presencia. Quiero agradecer al Intendente Departamental, al encargado departamental, Director Departamental del Ministerio de Ganadería, una vez más, trabajando en las cuestiones que hacen a la producción, al Presidente de la Comisión de Ganadería de la Junta, mi colega y amigo Monzón, a toda la comisión. Quiero agradecer también, obviamente, a quienes son los protagonistas de lo que fue este decreto departamental, lo que es que tal vez en lo práctico tendríamos que, más que en lo práctico, hablar de lo que es el gesto puntual que se ha querido hacer en este caso, de reconocimiento por la labor que realizan con su tarea y que está más que demostrado, ya que año a año, no solamente aquí en Durazno, sino en todo el país, ejemplares de las distintas cabañas del departamento y sin duda que en septiembre en la Rural del Prado también vemos campeonar a ejemplares de todas las razas de nuestro departamento. Por supuesto que la genética, además de todo el esfuerzo que requiere, también exige la continuidad. Y obviamente que en base a eso es que vemos también que detrás de una cabaña hay una familia involucrada detrás y eso se ve permanentemente cómo se genera ese... como que no viene una cosa sin la otra. Entonces eso también estamos, creo yo, homenajeando hoy, que es no solamente la cabaña, el material genético, la mejora de la producción, sino también la familia, la familia rural y la familia uruguaya que nos parece fundamental y que hoy lo que homenajeamos también es un producto identitario, no solamente de nuestro departamento, sino de nuestro país. Hay muchos países que con orgullo presentan sus características y yo creo que la cabaña uruguaya es una característica bien nuestra y que tenemos el gusto como duraznenses de tener a las mejores con nosotros. Por eso celebro y ya de paso quiero saludar al presidente de la ARU que no lo había visto. Tuve el honor de ser presidente de la Asociación Rural de Jóvenes por dos años. Por lo tanto también conozco por dentro el trabajo que realizan esta asociación centenaria, como también con las demás gremiales, como la Federación Rural, que obviamente realiza una labor monumental para poder llevar a todo el país las distintas exposiciones y después de esa manera mejorar en definitiva nuestra producción y lo que es nuestra matriz productiva que hoy en día sigue siendo la carne. nada más, era eso, un agradecimiento y el orgullo. Esta casa que es la Junta Departamental es donde viernes a viernes sesionamos los representantes que somos votados cada cinco años y hoy me congratulo de que hoy estén los representantes de nuestra producción departamental, que además trascienden fronteras. me congratulo que estén hoy acá y les agradezco mucho por haber venido. Gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el Intendente Departamental de Durazno, licenciado Carmelo Vidalín. Muy buenos días, un gusto estar en la Honorable Junta Departamental con autoridades de nuestro agro, de nuestro campo, palanca de desarrollo de nuestro país. Saludar a los compañeros ediles de todos los partidos, los que están en sala y los que están en las barras. Saludar a los productores que hoy son los verdaderos homenajeados. Ya con motivo de la exposición rural del Prado, cuando hacíamos uso de la palabra, en aquel momento, homenajeábamos y recordábamos a muchas de las cabañas de Durazno. Sin que nos rete el Presidente de la Asociación Rural del Uruguay, los duraznenses estamos realmente orgullosos de los cabañeros de nuestro Durazno. siempre traemos alguna cocarda de donde vayamos. Y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, esta iniciativa es una iniciativa valedera donde me congratulo de haber aceptado la invitación del doctor Queirolo y de la Honorable Junta para que fuera una síntesis del Gobierno Nacional que representa el doctor Queirolo y del Gobierno Departamental que representamos todos nosotros. Y debemos seguir apostando a esto, como decía el señor Presidente. Y cada vez más. El mundo avanza a pasos dinámicos, pero agigantados. Todo lo que antes se realizaba en términos de 50 o 100 años, hoy se da en lustros, en pequeños pasos de 5, 6, 10 años. Meditemos, cerremos los ojos, analicemos. Un instante nomás de reflexión y de pensamiento profundo para darnos cuenta de ello. Y en esta área igual. Ustedes saben bien que hoy hay países que apuestan hasta a una alimentación ajena y lejana de lo natural. Pareciera cosa de ciencia y ficción que hoy se produzca comida a través de microondas 3D. pero es real. Y lamentablemente la vorágine, el avance del mundo cada vez nos va a conducir más hacia ahí. Por eso es que en todos los órdenes de la vida, dije bien, en todos los órdenes de la vida debemos apostar a la calidad y a preparar a nuestra gente en el lugar que esté. Y ustedes, quienes para nuestro Uruguay y en especial para nuestro Durazno han sido siempre la fuerza más pujante, no deben quedarse en el tiempo, sino que tienen que seguir los caminos necesarios para estar siempre actualizados. Y que nuestra genética, que nuestros productos, en este caso vacunos, porque hoy hablamos de vacunos, pero también los ovinos, los porcinos, lo que tiene que ver con la semilla, no nos engañe y que nos deje solamente en un presente que pase por un regocijo económico, sino que nos permita analizar en profundidad que en el mundo del mañana la apuesta es a la búsqueda de la calidad en la medida que cuidemos y mantengamos lo natural. Y en ese sentido tengo tremenda confianza en cada uno de ustedes. Como gobernante me siento orgulloso del trabajo y del desempeño de ustedes. Como muy bien decía el presidente, esta es una tarea donde los productores y los trabajadores rurales constituyen una familia. es ampliar nuestra familia biológica para llegar a estas metas que hoy estamos alcanzando. No mucho más que eso, me congratulo de que me hayan permitido trabajar de manera conjunta con todos ustedes para hoy poder valorar y reconocer. Siempre es buena cosa que le den un masaje a nuestro corazón y a nuestro intelecto para saber que estamos transcurriendo por el camino correcto. Felicitaciones a todos. Pedimos la palabra ahora del presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Junta Departamental y el señor Mario Monzón. Bueno, muchas gracias. Es la palabra que me nace el intendente y el presidente de la Junta ya han desarrollado el tema con la fluidez y la claridad que ellos manejan en este ámbito. pero debo celebrar que en forma intitulucional el Ministerio de Agricultura y Pesca Junta Departamental y quien representa a nuestro intendente siempre cuando se han propuesto cosas para reconocimiento de la gente de Durazno y en este caso a estos cabañeros nos sentimos netamente y profundamente agradecidos con ustedes que son los que nos representan y yo no voy a usar un término muy académico pero sí futbolístico yo quiero agradecerle a estas familias cabañeras que llevan la roja del G afuera de nuestro departamento y en lo internacional para mostrar esa genética y esa realidad que vivimos los duraznenses agradecerle a los cuatro compañeros Edile de la Junta Departamental que la integran conmigo a los funcionarios que hoy han hecho todo este esfuerzo y a los compañeros Ediles que el viernes anterior se votó en forma unánime este reconocimiento en sala así que más elogio es más que un agradecimiento es más que una alegría poderlo tener a la familia duraznense que nos representen fuera del departamento pero también que quedamos internacionalmente bien expuestos y vaya que nos sentimos orgullosos de eso muchas gracias le pedimos la palabra ahora al señor director departamental del ministerio de ganaría agricultura y pesca de durazno el doctor José Luis Cairolo buenos días un gusto bienvenidos cabañeros medios de prensa familia de la cabaña del departamento de durazno que nos acompañan en esta declaratoria del toro de alto mérito genético como producto identitario para el departamento de durazno hemos sido socios estratégicos con la junta departamental como legislativo con la comisión de ganadería agricultura y pesca y con la junta como decía Mario porque en definitiva el organigrama y lo administrativo implica tener el aval del cuerpo integral del plenario de la junta que lo tuvimos el viernes próximo pasado como decía por unanimidad de los distintos partidos políticos de las distintas bancadas que integran que es un hecho que nosotros Mario y presidente valoramos enormemente todos porque es un acuerdo interesante con el ejecutivo con el intendente bueno y nosotros como ministerio de ganadería agricultura y pesca en lo departamental desde la dirección departamental así que vaya también presidente de la junta nuestro agradecimiento por toda la labor de los ediles por prestarnos esta casa nuestra casa también para poder hacer este acto que entendíamos era lugar apropiado para realizarlo al trabajar todos estos meses con la junta y con el ejecutivo la declaratoria esta declaratoria del toro de alto mérito genético como producto identitario para el departamento de Durazno busca muchísimas cosas quizás la que nos surge en primer lugar es la búsqueda permanente de ese reconocimiento de ese conocimiento responsable e integral de lo agropecuario desde la sociedad toda cuando decimos toda no solamente nos referimos a la sociedad rural que va de suyo que lo reconocemos y valoramos la genética sino que también es un paso más para que toda la sociedad rural y no rural la urbana la que forma hoy parte mayoritaria de nuestra población del departamento de Durazno también valora el trabajo que realizan cada uno de ustedes en sus establecimientos con respecto a la genética y todas las tecnologías y todos los paquetes tecnológicos que ello implica intentamos jerarquizar con esto también la genética departamental destacamos también el valor agregado social y económico que implica el trabajo de la jabaña y todo lo que ello moviliza en lo departamental y su derrame en lo nacional y su impacto también en lo internacional con esta declaración nosotros estamos valorando la genética y al toro de alto mérito genético inserto en los lineamientos estratégicos agropecuarios que trabajamos todos juntos como una interinstitucionalidad y multidisciplinaridad que le mencionaba recién mario monzón presidente de la comisión de ganadería agricultura y pesca de esta junta departamental nosotros queremos destacar también porque es una línea de acción de trabajo que lleva a personas que están hoy acá y otros cabañeros que también han venido de otra parte del país con un panel excelente de disertantes queremos recordar también al primer congreso nacional de genética y genómica intendente que lo tuvimos también el orgullo de poder organizarlo en el departamento de Durazno con cabañeros que nos acompañan y otros que han venido en el ámbito de la sociedad rural de Durazno que mucho también agradecemos por toda la colaboración que nos ha prestado y por todo el destaque y por ser la gremial puntera en el tema genético a nivel departamental y mucho valoramos ingeniero Álvaro Rivas que nos estés acompañando y ya te vamos a pedir dentro de un rato que nos digas algo también por otro lado aquel congreso nacional de genética un verdadero desafío para todos nosotros también implicó para nosotros del ministerio de ganadería algo también histórico que no lo habíamos tenido en estos 30 años de trabajo en el departamento de Durazno el ministerio de ganadería como tal declaró aquel evento como de interés ministerial que también fue una enorme satisfacción para todos nosotros queremos destacar también y valorar el destaque genético de las cabañas de nuestro departamento en lo departamental en lo nacional y su impacto en lo internacional también valoramos la proyección que se logra desde nuestro territorio con este concepto identitario del toro de alto mérito genético nos posiciona no solamente a la interna del departamento en lo urbano y en lo rural sino también que nos proyecta en lo nacional valoramos con esta declaratoria en lo identitario el importante proceso histórico social cultural económico y técnico departamental en la búsqueda permanente del biotipo adecuado con rigor científico y certezas propias del proceso de dispersión genética y calidad referido al toro de alto mérito genético del departamento de Durazno valoramos también en lo identitario la existencia de redes vivas departamentales con participación activa de instituciones de extensión investigación gremiales agropecuarias comercialización industria que posibilitan validar dar escala calidad al toro de alto mérito genético como producto identitario de nuestro departamento de Durazno el toro de alto mérito genético sigue siendo en esencia y en lo sustantivo un mensaje de esperanza un mensaje de esperanza por su genética que es en definitiva lo que encierra para maximizar el uso de los diferentes tipos de suelo de nuestro departamento y de nuestro país para los diferentes sistemas de producción es un mensaje de esperanza para la adaptación a la variabilidad climática también para los diferentes perfiles de nuestros productores que los tenemos y muy variados para diferentes culturas para las diferentes dietas y para las diferentes poblaciones que demandan el producto cárnico no solamente en nuestro país sino en el extranjero por suerte en definitiva intendente somos en el departamento de Durazno articulación interinstitucional educación primaria secundaria y terciaria áreas de interés ambiental agricultura biodiversidad carne forestación leche industria miel cítricos uva olivos cordero pesado de reciente declaratoria de interés departamental y también desde hace muy poquito somos toros de alto mérito genético muchas gracias